HAN PASADO MESES DESDE QUE NO VEO TU ROSTRO DESDE QUE TU RENUNCIASTE A ESTE AMOR NO HE LLORADO SUFICIENTE AÚN TE TENGO MUY PRESENTE AÚN NO ENTIENDO QUE FUE LO QUE SUCEDIÓ Y APARECES EN MIS SUEÑOS Y ME NIEGAS EL SALUDO Y SE ME FORMA ESE NUDO EN LA GARGANTA Y ES QUE NO RESPETAS NADA NI SIQUIERA MI DOLOR PORQUE INCLUSO TE MOFASTE DE LA CANCIÓN QUE TE HICE CON AMOR PORQUE INCLUSO TE HACER Y NO TE DEJAS TÚ NO ME DEJAS COMO SI FUERA MI CULPA TE ACOMODAS EN LA SILLA DENTRO DE UNA COCINA Y ME MIRA Y YO SIENTO QUE ME QUIERES PERO NO ES DE VERDAR PORQUE CUANDO YO DESPIERTE HABRA SI DE UN SUEÑO NOMAS YO NO FIERMA QUE LA MALDITA PAZ Y NO ME DEJAS TÚ NO ME DEJAS Y NO ME DEJAS Y NO ME DEJAS Y NO ME DEJAS Y NO ME DEJAS Gracias por ver el video